No, estamos como habíamos pronosticado, estamos en pleno proceso, está en pleno proceso del impacto de la baja segregada en la cordillera y también en la precordillera, es decir que ahí va a nevar y bueno, y acá va a llovinar, ya ha llovinado, aunque ha sido muy muy leve, en la estación que tengo yo prácticamente no ha registrado una precipitación mínima. Bien, ¿y cómo van a seguir las próximas horas, los próximos días? No, esto es una baja desprendida que va pasando de oeste a este y más aún, si se nieva mucho y llovina, la atmósfera se deshidrata, por lo tanto en el sábado tendríamos que esperar un día más soleado. Bien, ¿y la temperatura iría subiendo un poquito ya para la semana? La semana, claro. Sí, hemos estado prácticamente en los 4, 4, 5 de máxima, impresionante. Mañana si ya se impone más el sol, ya podríamos irnos a 11 de máxima, pero también aumenta la probabilidad de helada si se despeja, ¿no? Bien. ¿Y para la próxima semana cómo vamos a seguir? Sí, el domingo sigue el proceso, por lo tanto va a haber una alta probabilidad de helada con un menos uno de temperatura y una máxima del orden de los 15. y ya el martes, perdón, me salté, el lunes, va a haber una llegada de un sur que va a ser que... un sur moderado, ¿no? Porque la gente cuando se dice sur y también con el remanente del aire frío que quedó en el norte...